Sí, el primer impacto, por lo menos el esperado en el mundo financiero, la baja del dólar, bastante significativa el día de hoy, andando vuelta en 1950, 1940 aproximadamente, mucha diferencia de lo que se negociaba ayer, como un lógico festejo, igualmente en una rueda muy peleada, para esperar a las 5 de la tarde ver cómo termina, porque había arrancado todavía más fuerte la baja, ahora se está moderando un poco. Y bueno, el análisis que se hace de la ley de bases sancionada ayer, que si bien por un lado fue bastante podada por el Congreso, y la verdad yo no esperaba que tuviera ese recorte, ese nivel de recorte, por lo menos en lo que hace en los capítulos económicos es bastante clara en cuanto a que por un lado van los resultados económicos, estos que van a abrir la posibilidad de que ingresen dólares vía el régimen de inversiones y vía el laqueo, pero por otro lado parece ser el camino de la realidad, el pasado argentino, muy afectado a la sanción de esta ley, y es decir, la ley da una cantidad de beneficios al capital más concentrado, y obviamente nos saca de los lugares de menores recursos como los monotributistas, como los trabajadores que quedaron ahora bajo la nueva ley de flexibilización laboral, la idea de la figura del colaborador como trabajador, el blanqueo, es decir, blanqueo legal, como una modalidad de contratación, que hasta ahora si bien es una práctica común, era ilegal, básicamente era una relación laboral encubierta, bueno, a partir de la sanción de la ley queda como una especie de blanqueo, un trabajador detrás de un monotributo no va a tener ninguna posibilidad de reclamar si efectivamente se considera un empleado que tiene que tener obra social, vacaciones, aguinaldo, etc. Entonces creo que un poco ese es la... Para la gestión económica de mi ley, el acuerdo con China, el swap con China que se negoció durante la tarde de ayer, y la sanción de la ley de bases, son dos puntos que le van a permitir claramente avanzar en el segundo semestre con un montón de transformaciones que serán positivas para el lado de los números, creo que no del todo positiva para el ingreso de la familia, de la realidad laboral argentina, creo que el costo que va a tener esto va a ser el que se emplee. Fede, mencionabas los puntos positivos, desde el punto de vista de números para la gestión de mi ley, y los negativos pasaban por allí, en un contexto donde hay una recesión importante, donde los comerciantes de todos los rubros se quejan porque no se vende, que se tiene alguna expectativa de que la cosa cambie, ¿cuál es el panorama inmediato desde ese punto? ¿Por qué? Si no repunta la economía, si siguen aumentando las tarifas, los alimentos, más allá de que se achique el porcentaje de inflación, el panorama no parece ser muy optimista. Sí, lo que pasa es que eso, a partir de la sanción de ayer, la solución que se va a encontrar para modificar esos precios locales va a ser la apertura de las importaciones. El régimen de grandes inversiones, lo que le puede dar, creo que el gobierno busca, es que le dé la llave de tener una cantidad de dólares para abrir el cepo cambiario, y posteriormente abrir el cepo cambiario y la importación. Y ya poder resolver que la economía no dé 5 o 6% como quizá de mañana, aunque algo maquillado el dato que va a venir mañana, creo que para allá bajar contundentemente la inflación del nivel en el que tiene ahora, que es un nivel más funcional, necesita ponerle competidores a las empresas locales que los productos que vengan del exterior ahora sin impuestos, pero eso repercute en los trabajadores que tengan las empresas nacionales. Por eso decía que el cambio de una cosa por otra viene a decantar en niveles de desempleo que creo que no vimos hace mucho cantidad de años, empezar a hablar de dos dígitos de desempleo, de tener entre 10 y 15% de desempleo. Creo que un poco lo que esconde la ley es eso, pero inicialmente uno financiero lo festeja porque juega otro juego, que no es el de la producción, sino la especulación sobre cómo están las cuentas argentinas en cuanto a las deudas. Pero eso no tiene nada que ver con la vida de una familia en términos económicos. Entonces, creo que hay dos caras para explicar un poco todo esto. Una, la de acomodar los números, que es lo único que se está dedicando a esta gestión, y del otro lado se distribuye lo que se genera porque no tiene importancia. Entonces, creo que no hay que esperar demasiado. Uno dice, bueno, el éxito económico es la gestión de este gobierno. Bueno, ¿para quién? Creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿para quién va a ser exitoso? Y bueno, ahí empezará un segundo análisis. Pero creo que el gobierno por lo de ayer ha quedado un tiempo para resolver el segundo semestre y ir a algo más concreto que es la salida de ese momento a diario, apoyándose en la acción de capitales, en el régimen de inversiones y en los beneficios que tiene para el capital nacional también. No así para el monotributista, para el jubilado, para el jubilado, para todo el segmento, el grueso de la población argentina. Eso es lo que creo. Muy bien, Fede, claro, como siempre. Muchas gracias por el contacto. Estamos siguiendo atentamente todos estos movimientos. Un abrazo. Un saludo para ustedes. Hasta luego.